La fotógrafa Mariana Yazvec, quien fuera pareja de Luis Miguel en su juventud, descarta la versión de Andrés García en torno al posible asesinato de Marcela Basteri en la finca de Las Matas en España, a manos de Luisito Rey. Felizmente a mí no me tocó nada de esa etapa de Luis Miguel. A veces me sorprendo mucho con las declaraciones que hacen las personas sin tener un sustento, la verdad que también hay mucha parte de la historia que yo no conocía porque a mí no me tocó vivirla. ¿Cómo recuerdas la relación de Luis Miguel con su mami? Pues muy amorosa, es lo único que recuerdo, así como mucho amor y muchísimo cariño. Yazvec lamenta los momentos desafortunados que ha vivido Luis Miguel a causa de los excesos. Pues me da tristeza, porque lo que yo más quiero, como teniendo todo este cariño que le tengo, es que triunfe y que le vaya bien y que rearme su carrera, ¿no? Perdón, eso es lo que más me gustaría. Mariana niega rotundamente haber sostenido un reencuentro con el cantante en diciembre pasado. ¿Qué? En Acapulco, esto fue cierto. Claro que no, ¿quién dijo eso? No, 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 ni me había enterado de eso. Me gustaría volver a ver a Luis Miguel, un reencuentro de amigos, finalmente existe la amistad y ese cariño que hubo en algún tiempo. Siempre me gusta ver a las personas que tengo así con un lindo recuerdo de mi vida. Tengo una pareja desde hace nueve años y bien, tranquila, a gusto. ¿Y cómo reacciona tu pareja cuando surgen estos fantasmas de tu pasado de Luis Miguel y te abordamos con estos temas? No, se muere de risa. Una de las pasiones de la fotógrafa es el baile flamenco, que la llevará a participar en el homenaje que el bailarín de flamenco Cristóbal Reyes le rinde a Cristina Aguirre los próximos 4, 5 y 6 de abril en un foro de Polanco. El flamenco es más como mi terapia, saco absolutamente todo, cualquier estrés, es un gusto, es un placer, es una pasión. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos!